Oídme todos que mis miedos y temores Logré hoy por fin solucionar Si tienes miedo a cometer errores Nunca aprenderás a progresar Busca información hacia mil preguntas Sé tú misma salta sin más ya Imagina qué camino es tu recta Y lo alcanzarás Porque sí, hoy podrás Orgullosa estar de superar Tu temor con valor Y la postura mantendrás Nunca fallarás Hoy podrás